¡Suscríbete al canal! Yo me siento con sorpresa que se tenía que esperar varios minutos, hasta una hora, para poder ser atendida por una doctora. Al entrar a la consulta, la doctora me comunica que ese tipo de padecimientos no se podía atender ahí. Y esas son sus palabras. Pueden ser un dolor muscular o un problema cardiovascular, pero tienes que esperar a mañana por el consultorio porque por aquí no te puedo atender. Y yo le pregunté, ¿es que es un sistema de vigencia o esto es? Tal vez es quien pueda. Presenté la queja en la oficina de la dirección del hospital y se hicieron caso mismos. Y como yo, cientos de pacientes que llegan al hospital son más agendidos. Y algunos, como se dio el caso de un señor que vivía atrás del cementerio del municipio de la India Placeta, falleció arriba de la camilla haciendo el electro, ya que el día antes le ocurrió lo mismo y tuve que esperar hasta la otra vida para ser bien atendido. Esta es una responsabilidad de la dirección del hospital y del municipio de la India Placeta y la más situación que hay que estar existiendo con este hospital en la construcción médica y la higiene. Repertor del municipio de la India Placeta, del que la ley sucesa integrante en el movimiento sanitario por los derechos civiles, Rosta Paz.